¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme ¡Oh qué ironía de este mundo tan traidor! Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Hasta cuando presumida dejaré de andar penando No más me das esperanzas pero no me dices cuándo Si es que yo te di esperanzas pa' que me andas molestando No por mucho que madrugues te amanece más temprano Dime si es que no me quieres pa' no andarme desvelando Que mi amor no es gota de agua para andarse serenando Si es que te andas desvelando Si es que te andas desvelando a mi no me andes culpando Eso pones de pretexto para andarte parrandeando Ya te conocí muy bien que eres como el palo blanco Nunca en la vida florece nomás ocupando el campo Si soy como el palo blanco para que lo andas contando No te vayas a quedar como campana sonando Si porque eres muy bonita crees que te he de andar rogando Si tus brazos me desprecian otros me están esperando Si te esperan otros brazos no creas que voy a llorar Pues estás equivocado ya tengo otro en tu lugar Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para las cantinas por un sentimiento se va a emborrachear Cuando tienen licor las botellas tomamos en ellas hasta emborrachear Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar Estrellita reluciente estrella Pues ella me dijo que me iba a olvidar Estrellita reluciente estrella La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabe amar Una gota del pico hasta el fondo en una botella yo he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma que no encuentra calma por tu vanidad Estrellita reluciente estrella Platícale a ella mi triste dolor Si tomando borracho no olvido Le doy mi retiro y mi último adiós ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor, rosa marchita, tú mi amor no comprendes. Porque eres mujer maldita, entregué mi pasión, me negaste tu amor, y dele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo, no te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo. Entregué mi pasión, me negaste tu amor, y dele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Música 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 Dicen que en Laguna Seca, cuando la gente pasaba, se oían gritos de mujeres, cuando ya el sol se ocultaba, eran aquellas, eran aquellas que ya de muertas penaban. Música Música Susita era de la costa, de Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias a muerte Una espada es que ya no me quiere La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida El destino te trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarme Cuatro heridas que siguen sangrando Si no puedes volver a quererme Si no puedes volver a quererme Me resigno a mirarte perdida He de ver que a tu pecho sin alma Cuatro espadas le quiten la vida El destino te trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Esperando Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino No sentías que te traeba muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara No mirabas el llanto, mis ojos lloraban Hoy que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida y negándote anhelo Llorarás tu desgracia a la estalla perdida Y verás que se sufre si falta un consuelo Llorarás tu desgracia a la estalla Y verás que se sufre si falta un consuelo Llorarás tu desgracia a la estalla A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofrendes Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir 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 Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Hasta cuando presumida dejaré de andar penando No más me das esperanzas pero no me dices cuándo Si es que yo te di esperanzas pa' que me andas molestando No por mucho que madrugues te amanece más temprano Dime si es que no me quieres pa' no andarme desvelando Que mi amor no es gota de agua para andarse serenando Si es que te andas desvelando a mi no me andes culpando Eso pone de pretexto para andarte parrandeando Ya te conocí muy bien Eres como el palo blanco Nunca en la vida florece nomás ocupando el campo Si soy como el palo blanco para que lo andas contando No te vayas a quedar como campana sonando Si porque eres muy bonita crees que te he de andar rogando Si tus brazos me desprecian otros me están esperando Si te esperan otros brazos no creas que voy a llorar Pues estás equivocado ya tengo otro en tu lugar Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para las cantinas por un sentimiento se va a emborrachear Cuando tienen licor las botellas tomamos en ellas hasta emborrachear Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar Estrellita reluciente estrella pues ella me dijo que me iba a olvidar Estrellita reluciente estrella pues ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre es dar su cariño a quien no sabe amar Una gota del pico hasta el fondo en una botella yo he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma que no encuentra calma por tu vanidad Estrellita reluciente estrella Estrellita reluciente estrella Así tomando borracho no olvido le doy mi retiro y mi último adiós No. Oh mi cruz de dolor Mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Enregué mi pasión Me negaste tu amor Y dele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del nombre Que adorarte fue su anhelo Enregué mi pasión Me negaste tu amor Y dele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi amor Y que aumente mi amor Más en el cielo No te olvides del nombre Que adorarte fue su anhelo Enregué mi amor Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Por ahí dice una leyenda que en el rancho de Canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales, se dieron de puñalada allá entre los mezquitales. El causante de esas muertes, Santos Valdés, se llamaba a las tres por separado. Les decía que las amaba, pero a ninguna quería, nada más las engañaba. Lucita era de la pota, de Charco Azul María Inés, Estela era de Reynosa, la más brava de las tres. Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés. Dicen que en Laguna Seca, cuando la gente pasaba, se oían gritos de mujeres cuando ya el sol se ocultaba, eran aquellas valientes que ella de muertas penaba. Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón, Rezaba sus oraciones con todo su corazón. Y quién habría de pensarlo, que haya murió en el panteón. Lucita era de la pota, de Charco Azul María Inés, Estela era de Reynosa, la más brava de las tres. Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés. Cuatro espadas me apuntan al pecho, por confiar demasiado en mi suerte. Yo soñé ser feliz en tus brazos, pero tú me sentencias a muerte. Una espada es que ya no me quieres, la segunda es mirarte perdida. Las que faltan las tienen tus ojos, que sin verme me quitan la vida. El destino te trajo hasta mí, tal vez fue por castigo de Dios. Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir, nos tendrán que matar a los dos. que te cuesta volver a ser buena, si bien puedes seguirme adorando, y con una mirada curarme, cuatro heridas que siguen sangrando. Si no puedes volver a quererme, me resigno a mirarte perdida. He de ver que a tu pecho sin alma, cuatro espadas le quiten la vida. El destino te trajo hasta mí, tal vez fue por castigo de Dios. Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir, nos tendrán que matar a los dos. He pensado en la vida, si tú me quisieras, he llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Esperando, esperando y soñando contigo. Esperando que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando la noche al perder tu camino, como cuando llegaste a cambiar mi destino. No sentías que te traeba muy dentro de mi alma, no sentías el dolor que tu ausencia me daba. No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara, no mirabas el llanto, mis ojos lloraba. Hoy que solo el destino podrá castigarte, marchitando tu vida y negándote anhelo. Llorarás tu desgracia a la estalla perdida, y verás que se sufre si falta un consuelo. Llorarás tu desgracia a la estalla perdida, y verás que se sufre si falta un consuelo. A quien estás iluminándole la vida, mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero, muerta de ser por los caminos de la vida. Quisiera ser aquella nube pasajera, para buscarte en los lugares que me ofenden. Quisiera estar en donde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi ser, tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré. Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido, porque en el fondo de mi copa te estoy viendo, y desde el fondo de esa copa tú te burlas, con una risa que me mata el pensamiento. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi ser, tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré. Qué sentimiento te impulsó para dejarme, y qué ganaste al destrozarme el corazón. Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme, ¡Oh qué ironía de este mundo tan traidor! Si un día regresas con tu amor a provocarme, yo te aconsejo se te olvide la intención. Porque un amor cuando es sincero nunca miente, te perdoné. Tú me has pagado con monedas sin valor, te perdoné una vez y lo volviste a hacer, y te burlaste siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada, eres moneda que ha quedado sin valor. Si un día regresas con tu amor a provocarme, yo te aconsejo se te olvide la intención. Porque un amor cuando es sincero nunca miente, tú me has pagado con monedas sin valor. Te perdoné una vez y lo volviste a hacer, y te burlaste siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada, eres moneda que ha quedado sin valor. Eres moneda que ha quedado sin valor. Cuando presumida dejaré de andar penando, no más me das esperanzas pero no me dices cuándo. si es que yo te di esperanzas pa' que me andas molestando, no por mucho que madrugues te amanece más temprano. Dime si es que no me quieres pa' no andarme desvelando, que mi amor no es gota de agua para andarse serenando. Si es que te andas desvelando a mi no me andes culpando, eso pones de pretexto pa' andarte parrandeando. Ya te conocí muy bien, eres como el palo blanco. Nunca en la vida florece no más ocupada, si es que te andas desvelando el campo. Si soy como el palo blanco para que lo andas contando. No te vayas a quedar como campana sonando. Si porque eres muy bonita crees que te de andar rogando. Si tus brazos me desprecian otros me están esperando. Si te esperan otros brazos no creas que voy a llorar. Pues estás equivocado, ya tengo otro en tu lugar. Cuando el hombre toma sus licores, es que sus amores lo van a olvidar. Se dirige para las cantinas, por un sentimiento se va a emborrachear. Cuando tienen licor las botellas, tomamos en ellas hasta emborrachear. Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar. Estrellita reluciente estrella, pues ella me dijo que me iba a olvidar. La desgracia mayor para el hombre es dar su cariño a quien no sabe amar. Una gota del pico hasta el fondo, en una botella yo he visto rodar. Así rueda el orgullo de mi alma, que no encuentra calma por tu vanidad. Estrellita reluciente estrella, platícale a ella mi triste dolor. Si tomando borracho no olvido, le doy mi retiro y mi último adiós. ¡Suscríbete a mi canal! Mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Y dele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Entregué mi pasión Me negaste tu amor Y dele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se encuentran Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Que adorarte fue su anhelo No te olvides del longtemps Y que aumente mi polish No te olvides del hombre No te olvides del hombre No te olvides de la lugares No te olvides de laimerk Mi cruz de dolor, mi martirio de amor, Rosa Marchita, tú mi amor no comprendes, porque eres mujer maldita. Enregué mi pasión, entregaste tu amor, y dele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo, no te olvides del nombre, que adorarte fue su anhelo. Enregué mi pasión, me negaste tu amor, y dele al cielo, que conceda tu anhelo. Y que aumente mi dolor. Y si algún día se encuentran nuestras almas, en el cielo, no te olvides del nombre, que adorarte fue su anhelo. Enregué mi pasión, me negaste tu amor, y dele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Enregué mi pasión, me negaste tu anhelo. Enregué mi pasión, me negaste tu anhelo. Enregué mi pasión, me negaste tu anhelo.